Gustavo Nadia Te está llamando la... Te está... Te está llamando la pasá Clapeamé Huy bien tuve ese no? ¿Eraban de encima cuando quedaron la mamá? Si, si, y te lloro que esto es todo maduro Hugo hasta ahí lloraba dijeron ¿Llorando? Se emocionó el Hugo ¡Ay lindo! Yo seguro que me gusta compadre Pero un poco de reconocimiento, Gavier, ¿no? No, 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 no quiero eso Nosotros quedamos huevas muy brinjantes ¿Y Piolita? No, con cuatica ¿Ah, con cuatica ya? Piolita no, con cuatica Como se dice en Chile, ¿para qué voy a tirar toda la carne de la parrilla? Vamos a tirar el tiro Toquemos una tarantelucha Una tarantelucha ¡Ya, maricón! Se me olvidó cómo se toca esta hueá A mí también ¡Ey! 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 ¡ahaha! ¡Ey! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!